¡Gracias! 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 ¡Buvimos una preparación! ¡Ya tengo la solución! ¡Gracias! ¡Aquí hay gente! ¡Quita el fortiro y colócate tú! ¡Ya te vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven ahí abajo! A ver, a mí no me va a llamar, pues tampoco me va a conectar! Bueno, eso es lo que se piensa, que terminamos, ¿eh? Bueno, ya está, vení. Gracias. Gracias. ¿Eh? ¿Suena de empujar? ¡Arbitro! ¿Quién es, arbitro? ¡Eso fuera! ¡Eso fuera! ¡Eso fuera! ¡Eso fuera! ¿Qué tal, arbitro? Bueno, si llevan mando desde el tiempo, se va a jugar ayer, ¿eh? Arbitro, tienes que estar más encima de la jugada, hijo mío. Tienes que estar más encima de la jugada, y andas más y torres más. Sí. Tienes que estar más encima del arbitrario. Sí. A ver si pita las pantas. ¿Eh? ¡Ey, tú! Si quieres ser el Hernández, Hernández. ¿Ah? ¿Vos van a tener que irse al lado de la casa? Sí. Mira, para lo alto que es. Estoy grabando a mis sobrinos que van ganando. ¡Mira! ¡Y eso le empujamos a mi lado! La por aquí va ganando. La has puesto ya, ¿vale? ¡Ah! Sí. La has puesto ya. Vale, no pasa nada. Yes, yes. Y encima el con eso no puede ser algo. Sí. Para no estar mejor, mejor. ¿Qué ha pasado? ¿Será debajo del con esa? ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye! Además, también me regalan cosas. Además, please la chica. A ver, va gente, va gente. ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¿Vale? ¡Ah! ¡Alexander! ¿Y contigo quiero? ¡Alexander! ¡Fuerte! ¿Quién va a entrenar? ¡No, fíjate! ¡No, fíjate! ¡No, fíjate! ¡No, fíjate! ¡No, fíjate! ¡Venna! ¡Venna para adelante! ¡Venna para adelante! ¡Está visto un plumero! ¡Otro regreso que acaba de salir! ¡Echa! ¡Venna para adelante! 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 ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no! 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 ¡Ah! ¡Ah, no! 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 ¡Fuerza University! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con ella! ¡Vamos con ella! ¡Gracias! 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 ¡Pasa la bola! El lunes, en donde esperes ¿Con qué es lo que es el lunes? Dale para quitarlo Viene detrás ¡Luz! 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 37.000 patas, 37.000 patas, no he visto este partido con más patas en mi vida, parece un cantao con los manos así. ¡Dala, espere! ¡Dala, espere! ¡Dala, espere! ¡Dala, espere! ¡Dala, espere! ¡Dala, espere! ¡Apunto de marcar el Fútbol Club Cartagena! ¡Apunto de marcar el Fútbol Club Cartagena! ¿Cómo va? ¡Cero, cero! ¡Vamos, Lugueles! ¡Vamos, Lugueles, sin miedo! ¡Vamos, Tierra! ¡Vamos! ¡Apunto de marcar! ¡Apunto de marcar! ¡Atento, Marcos! Tíralo el boli, tíralo el boli, después te doy yo ¡Vamos, tres, capucho! ¡Vamos, tres, capucho! ¡Tarquita eso también! ¡Vename! ¡Este es mi hermano! ¡Ay, te hace bien malo! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Choc! ¡Esta no va por culo, cabrón! ¡Si le ha dejado la pierna! Se ha salido. Sí, se ha salido, pero no ha dejado la pierna. Ha salido fuera. Los delanteros de ellos dejan las piernas y tocan al portero. Terminan todas las jugadas dando un toque. A ver cómo se tiene que hacer, para que no haya contra. ¿Cómo hizo usted, hombre? Si está fuera, ella toca con la mano, primero la mano. Yo contigo no estoy hablando, así que calla. ¿Cómo es esa de la puta, cabrón? ¡A ver, tíralo! 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 Que eso ya es un parque. ¿Qué ha salido del área? ¿Sí? Pues se va a ver, tíralo, que vamos a la copa. Pero tampoco... ¡Se cae en el aire! ¡Irtelo! ¡Mancho! ¡Sé que luego dicen que nada que pasamos que lo haremos con él! ¡Solene! 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 ¡Aquí arriba! ¡Solene! ¡Solene! Sola de San. ¡Bien! Sola de San chewyl! ¡Solene! A pensees! La coraza, ¡Aúnte! ¡Aúnte! No puede pasar. El británica acaba de salir, eh. Sopilado del otro. No lo da, lo otro. ¡Aú, Rubén! ¡Ven, aúnte! ¡Aúl! ¡Dale, dale! ¡Mira, aúl! ¡Eso es mi power! 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 ¡Eso es mi power!